Hola que tal amigos sean todas y todos bienvenidos a una edición más de en la red 2.0 Quien les habla, Ervinia Zafoni y es para mi un verdadero placer llegar hasta ustedes para llevarles lo mejor de la farándula, el entretenimiento, noticias nacionales e internacionales y sobre todo el chisme que esté a la orden del día Así es, sean todos bienvenidos a una edición más de en la red 2.0 Recuerden seguirnos en nuestras plataformas digitales arroba soleandro arroba Ervinia Zafoni arroba en la red 2.0 Y en todas nuestras plataformas suscríbete, síguenos, comenta de qué noticias quieres que hablemos y qué tal te parece el programa Comenta, Ervinia está bellísima, está hermosa Exacto, entonces bueno para hablarte hermosa y bellísima yo le dije a Ervinia, Ervinia vente sencillita Y mira la mujer sigue como cantante, eso es sencillita, súper sencillita, esa está como el meme sencillita y se ve como un vestido Con el cargo por delante Entonces, gracias Ervinia por compartir este escenario, este sueño, este proyecto conmigo Y estoy seguro que le vamos a sacar muchos proyectos Y mira ya hay personas que inclusive yo anuncié que iba a haber una nueva integrante en el equipo Y ya estaban, pero bueno ya pudieron darse cuenta que es Ervinia Zafoni Pues tengo que decir a esto que realmente yo estoy súper complacida Muchísimas gracias por la invitación, de verdad que sí, es algo que me toca en el alma Así es, y bueno sin más preámbulo Ervinia, dejándote todo el escenario y el tiempo de nuestro programa Comenzamos con... El chisme Así es, pero que traes La polémica Que traes en este momento Pues tenemos que iniciar hablando acerca de Michael B. Jordan Este morenazo espectacular que participó en la película Pantera Negra dándole vida a Erick Ahora tiene un galardón mágico precisamente por su talentosa actuación Es el chico más hermoso según la revista People Más sexy Más sexy Más sexy Pero para mí es el más hermoso No, para ti En el año 2020 Para ti que más puede ser inclusive Hablan de que una de sus... que una de las mujeres más orgullosas de esta nominación Son sus familiares Sí, sus familias Sus mujeres ¿Y tú eres quién? Yo quisiera ser su mujer Yo quisiera ser parte de su familia De esas mujeres que están orgullosas de él Bueno, quién sabe Sí, si sigues en esta onda Mira, Michael B. Jordan puede Herminia te necesito Bueno y para continuar Fue nominado por People Uno de los hombres vivos más sexy del 2020 Sucediendo a John Legend Que fue del 2019 Así es Él regaló una entrevista para People donde afirma lo que acabo de comentar Que es un sentimiento muy guay, de que sus mujeres están muy orgullosas por él De que bueno, es lo máximo que ha vivido en este momento Y además de ser nombrado el hombre mismo, como tú lo dices, más sexy por la revista People Jordan también ha entrado en la lista de las 100 personas más influyentes del 2020 de la revista Taj Bueno, qué te puedo decir Tremendo galardón Influyente lo puedo decir porque mira cuando tiene esta mujer aquí Ah Sí, súper importante Además que a mí me encanta ¿Qué es lo que más te gusta de Michael? A mí me encanta el moreno y yo veo que es un hombre bastante sexy, súper bien proporcionado No Pero mi pregunta es así ¿Te gustan mayores? No No me gustan mayores ¿Te gustan menores? No me gustan menores ¿Y entonces? Me gustan términos, medio, morenos, así, tal cual como Michael Pero Michael es mayor que tú Sí, pero no es mucha la diferencia Lo que pasa es que no, aparento ser menor, pero tengo unos añitos Pero llega el que le falta un ojo, un brazo y ese sí Así es de tu edad, los botas, ¿verdad? No tanto así Así es, bueno, fíjate que Michael Jordan sumó un éxito más a su talentosa carrera Como actor y ahora bueno, influyente, bueno, ¿qué más te puedo decir? Tiene todo Aparte que miña está enamorada Este caballero lo tiene todo, definitivamente ¿Todo? ¿Todo? Lo tiene todo Bueno, mejor dejémoslo hasta allí porque si seguimos hablando de miña aquí, mire No, 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 no sé qué puede suceder Mira, mira, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de algo que realmente ha sido polémica Y tiene que ver con Lupita Jones y Sofía Aragón Así es, bueno, recientes polémicas, recientes discusiones, recientes comentarios Todo ha sido un desastre, una polémica en las redes sociales donde una se le tira a la otra Total, total Y todas se le levantan a una, entonces, bueno, pero comencemos Lupita Jones afirma que ella ha sido una de las benefactoras de Sofía Aragón pagándole la cirugía de nariz, liposucción, le mandó a arreglar los dientes, le dio comida, inclusive hasta carro Es lo que ella dice, pero luego sale Sofía Aragón anunciando en las redes sociales que ella no recibió ni un centavo durante su participación en el mismo universo ¿Y a quién le crees tú? ¿A Sofía o a Lupita? Bueno, déjame decirte que en esto entramos en duda porque, bueno, mi peso cae a Sofía, le creo más a Sofía porque no es la primera reina de belleza que sale anunciando que Lupita Jones no la apoyó No la apoyó, no la apoyó, además que toda la declaración y todo lo que ha sucedido, pues es, a ver, mira, es que hay que conocer a una persona para, no hay que conocerla, para darse cuenta si la mujer es sincera o no, o si pidiendo una disculpa son disculpas sinceras, pero no, no lo son Además de esto, también hubo polémica porque Sofía alega que TV Azteca debió haber costeado todo lo que fue su preparación para ir al certamen en Nueva York, tengo entendido, y TV Azteca no hizo nada Bueno, pero también, inclusive, otros medios de comunicación dicen que la organización de Lupita se mete más de 250 mil dólares ¿Qué haces el dinero? Porque es que Lupita asegura de que el costo de sus operaciones, de sus cirugías, la nariz, los dientes, salió de su bolsa y que puso en riesgo el patrimonio de su hijo y de ella por sencillamente hacer una caridad a Sofía Aragón Entonces, una cosa que es mentira, porque si es una organización, me vas a decir, tú que no tienes para costear una cirugía para una de sus misas, además que la mujer fue al mismo universo y ganó Y ganó, sí, sí, para costear todo lo que ella ameritaba para ir a sus certamen, pues, o sea, pero no hemos visto sinceridad en las declaraciones de Lupita, así que Lupita, creo que nadie te cree No, 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 fíjate que los comentarios que suceden en las redes sociales, que parece un rubón, que es automática, que está leyendo, porque es que, sinceramente, tú me pides disculpas si él viene y yo, mira, mira Vamos a practicar, vamos a practicar A ver, ¿cómo? Leandro, por favor, discúlpame, pero recuerda que yo te pagué esa cirugía de nariz, esa nariz no es tuya, esa te la pagué yo No digas nada, eso no sé qué es todo Pero, ¿cómo sinceridad? No, más bien yo creo que fuiste más espontánea que ella, porque es que ella estuvo así toda cuadrada y no usó ningún movimiento Bueno, pero en medio de todo esto, dentro de sus declaraciones, Lupita, hablando de que podría, si hablaba de las mises, iban a caer como rollito al piso, porque es que ella sabe todo su pasado de drogadista, alcohólica O sea, todos los antecedentes que traen ellas O sea, eso fue como una amenaza, déjame decirlo Claro, fue una amenaza Eso es desleal Exacto, eso inclusive te da una interacción, que si tú sigues hablando mal de mí, yo puedo exponerme entonces al escarnio público hablando de todo tu pasado Entonces no, no me parece E inclusive, mira, este tema me emociona, inclusive Lupita dice que Sofía llegó a su oficina Era casuda cuando habla en chino No, 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 esta candela, porque Sofía asegura, perdón, Lupita asegura que Sofía llegaba arrastrándose por el piso sin bañarse, malhorosa O sea, sin comer, diciéndole que la ayude O sea, por Dios Yo no creo eso, ella es una muchacha muy linda Además, si eso fue así, eso es algo privado, eso es algo que queda entre ellas dos Y se ve feo que ella haga esas declaraciones en público De verdad que, Lupita, en realidad no te creemos No, no vas para el baile No vas para el baile, Lupita Bueno, y aparte de eso, pero es que esta tela es muy alta Y si hablamos de toda esta tela durante todo el programa, pues bueno, imagínate, no hablamos de más nada Pero bueno, resulta que dentro de las declaraciones que dio Lupita dentro de su organización Al grupo de candidatas que estaba allí, que tuvo una ilusión, un sueño Ella hablando salió una persona, una voz masculina diciendo Golfas Que era una golfa Me disculpa la palabra, pero eso fue lo que dijo Puedo contar la parte de todas las demás De todas Porque yo sé de dónde vienen todas Y de qué pie coger ¿Qué cosa les impactaría? Desde la drogadicta, la alcohólica Ta, 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 ta La bolfa La bolfa Bueno Muchas historias Dentro de las declaraciones que ella dio pidiendo disculpas Dijo que no iba a aceptar Porque sus televidentes pensaron que era su hijo Ella dijo que iba a aceptar calumnias Hacia su hijo Hacia su hijo Hacia su hijo por algo que él no emitió Y que la persona que emitió eso Pues ya Nada más y nada menos Bocada De su organización Igual Pues nada más y nada menos El niño ya lo dijo Que su No Entonces miras tú Si tú vas a permitir que tu novio se dirija así Hacia la mujer No, por supuesto Además es una falta de respeto Y más viniendo de un caballero Que se supone que debe halagar La belleza femenina Y yo mejor dejo de hablar de este tema Porque es que comenzamos a sudar Y a sofocarnos Porque este Este tema pica y se extiende Pero bueno Aparte de sudarnos Herminia también está sudando Porque trae una noticia Un bombazo Que bueno Ya usted lo ha visto en las redes sociales Pero ella se lo va a desplazar mejor Esto sí que de verdad Es una noticia súper caliente Porque además está reciente Y es que nada más y nada menos Que el bombón de Luchano de Alessandro Ya tiene alguien Para su corazón Inclusive Yo pude ver en las redes sociales Que ya eso está declarado Totalmente declarado Se trata de María Alejandra Requena Y Luchano de Alessandro Ambos habían tenido una relación En el pasado Cuando trabajaban en RCTV ¿Recuerdas eso? O tú eres de otra época Yo soy de ella De ella y estamos para acá Sí, yo sé que sí Bueno Ellos anteriormente tuvieron una relación Eso parece que terminó En buenos términos Porque realmente son dos personas maravillosas Aunque yo tenga envidia a María Alejandra Te lo tengo que decir Pero ella se casó con Ismael Hurtado Él tuvo diferentes novias Hace algunos años María Alejandra Requena Y estuvo bastante mal Viviendo su duelo Pero apareció este galán Que nuevamente le dio luz a su vida Así es Bueno, Luchano de Alessandro Además de mostrarle sus redes sociales Lo alegre y contento De estar con esta relación De que todo es tan chévere Antes cuando lo dudaban Bueno, un monstruo Ciertos videítos Que yo obviamente si los veía Yo decía Esto es este animal Porque me vas a decir tú Ajá, chévere No somos nada Pero vamos a andar en el carro Y yo voy a colocarte mi mano Sobre tu pierna No, eso es algo más allá Entonces, bueno Esta relación Ha dado mucho descartar Porque bueno Las mujeres Ilusionadas Con Luciano Pues quedaron con el corazón roto Y bueno Los hombres Quedamos con el corazón roto Con María Y pero bueno ¿Qué se puede hacer? Es la buena En la foto que posteó Luciano de Alessandro Donde decía Estoy enamorado Y la mitad del rostro De una chica La mitad de su rostro Muchos vimos En breve En Andrés Requena Y una vez nos dimos cuenta Pero bueno Realmente queremos desearles Lo mejor de este mundo Porque aunque te tenga Una gran envidia Te deseo lo mejor Te deseo mucha felicidad Y me alegra muchísimo Que hayas abierto Las puertas de tu corazón Nuevamente Y apuestes por el amor Claro Luciano de Alessandro Aparte de ser Un venezolano Ejemplos Porque fue un hombre Que mira Aparte de salir De las pantallas De la frontera Fue para las pantallas Internacionales Y hasta ahora Ha sido un hombre Que se ha comportado A la altura Porque yo no he visto Una política de él De verdad Excelente Bueno Él es todo un caballero En realidad Es todo un caballero Con que detrás de eso Viene algo más No, no, no Es todo un caballero Bueno Dejen que no estar allí El amor Porque esta mujer Hoy va a salir Vida con el corazón Rojo Pero bueno chicos Mil éxitos para ustedes Mis bendiciones Si ser A esa relación Esperemos que puedan anunciar Próximamente Sus bodas Sus hijos Pero La tráfita de bodas ¿Qué pasa? Deja que nosotros Por lo menos Hagamos la digestión De esta noticia Bueno Ellos verán Y ellos sabrán En qué momento Lo van a hacer Pero bueno Como les dije Mis bendiciones Y el mayor De los éxitos A esa relación Herminia Es verdad que sí Realmente felicidades Para ustedes Yo creo Leandro Que ha llegado La hora de despedirnos No sin antes Recordarles Que nos sigan En nuestras redes sociales Arroba Leandro Anduesa Arroba En la red 2.0 No, no, no No me equivoqué Arroba Herminia Zaponi Arroba Soy Leandro Arroba Soy Leandro Arroba En la red 2.0 Arroba Arroba Herminia Zaponi Ha sido para mí Un verdadero placer Estar con todos ustedes Muchísimas gracias Gracias Leandro Gracias a ti Herminia Por estar presente En nuestro espacio En este espacio Que ahora también es tuyo Y le quiero invitar A toda la audiencia Que si quieren ser parte Del grupo de moderadores O productores De nuestro programa Sencillamente escriban A nuestros privados A los correos electrónicos Y tanto Herminia como yo O la producción Se encargará De responder Nos vamos a recibir Con los brazos abiertos Claro Así como yo recibí A mi bellísima Herminia Nos vemos pronto Herminia En una próxima edición Recuerden seguirnos En nuestras plataformas digitales Seguirnos Suscribirse Interactuar Comentar Dan like Y compartir Esto será Hasta una próxima edición Y recuerden Mantenerse siempre conectados Esto es El Arre Tchau 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 Tchau